Buenos días, amigos y amigas. Os voy a recitar, o a leer, mejor dicho, un poema de Muin Basisu. En su vocabulario no había árboles ni flores. En su vocabulario no había pájaros. Solo sabía lo que le habían enseñado. Matar a los pájaros y mató a los pájaros. Odiar a la luna y odió a la luna. Tener un corazón de piedra y tuvo un corazón de piedra. A gritar, viva lo que sea, abajo lo que sea, muera lo que sea. En su vocabulario no había árboles. En su vocabulario no había tú ni yo. Porque él debía matarnos a ti y a mí. Solo sabía lo que le habían enseñado. Matarnos a ti y a mí.